Hola que tal amigos, soy Julius N y los invito a ver esta próxima entrevista que tengo con la revista Bombea y este 8 de agosto en Cucaramácara los invito a escuchar mi nueva producción Se Vale Soñar. Un beso para todos Síguenos en Twitter como ArrobaRevistaBombea En SoundVip suenas bien ArrobaRevistaBombea